El pasado 1 de marzo se celebró el Día del Reciclador. En Sonzón hay un número importante de personas que se dedican a esta labor. Sonzón TV Noticias habló con uno de ellos para conocer cómo es ejercer este oficio en el municipio. Todos los 1 de marzo desde el 2008 se conmemora el Día Mundial del Reciclador, establecido tras el Encuentro Mundial de Recicladores de Oficio celebrado en Colombia y en el que fueron convocados 34 países. Luis Carlos lleva 15 años reciclando en Sonzón. Ya es un curtido del oficio. Literalmente hablando, sus manos manchadas y con varias cicatrices muestran cómo separar la basura de lo que no es, es un oficio complejo. A él, que lleva varios lustros reciclando, le preguntamos cómo celebró su día. Para mí es muy importante el Día del Reciclador. Desafortunadamente se celebró el Día del Reciclador. A mí no me invitaron. A mí no me invitaron. Y fuera de eso, ni siquiera caía en cuenta que era el Día del Reciclador. Imagínese. No obstante que en Sonzón no existe una amplia cultura de la separación, Luis Carlos asegura que logra recuperar de las basuras de los sonzoneños tonelada y media mensual, la cual, entre otros aspectos, no va al relleno sanitario, ayudando así a ampliar la vida útil de este espacio. Yo me levanto cuatro y media de la mañana. Salgo, ya me levanto, hago tragos, salgo la carreta y me voy. Por ejemplo, los miércoles me voy. Esta semana me fui a las, faltando 20 para las cuatro, a tapete. De allá comienzo a recoger allá y ya me voy bajando. Para Luis Carlos, reciclar no es desagradable y le agradece, ya que por años le ha dado lo básico para vivir. Me gusta porque con esto sobrevivo y no dependo de nadie. Dependo de la persona que va a sacar su basura. Porque esto es basura. Esto es basura sin reciclador. Pero con reciclador es reciclaje. Si yo no recogiera esta cantidad que tengo aquí, el carro le tocaría recogerlo, poner su trabajador, su gasolina y ya llevarlo al relleno. En cambio, yo lo recojo. Me beneficio yo. Y tal vez beneficio a muchas personas. Aunque hay personas que no son conscientes de que esto beneficia a mucha gente. A modo de regaño y como experto del oficio, Luis resalta como parte de las personas que viven en Sonzón todavía no han comprendido lo importante que es separar los residuos. Son contaditas, sí, que separan, sacan. Pero la mayoría hacen lo siguiente. Le echan la reciclaje aquí al fondo. Enseguida le echan el popó del perro. Y encima echan el orgánico. Y encima le echan el papel higiénico. Lo del baño. Para que el reciclador no tenga acceso. Es más, muchas personas dicen, no, 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 no me escuche la basura. Ahí no hay nada. Es una actitud que no favorece a ninguno. Justicia por su labor. Para él y sus 47 compañeros, número de recicladores que hay en Sonzón, según Luis Carlos. Precisamente ese es el punto más importante de nosotros. Nosotros tuvimos una capacitación de más de cuatro años. Nos llenaron de ilusiones. Y nos dijeron que nos iban a dar carreta, que nos iban a dar un aporte. Que tenemos un derecho dado por la Constitución. Que todo reciclador tiene derecho a recibir una parte de la tasa de aseo municipal. Los alcaldes deben compartir la tasa de aseo con el reciclador. Y nosotros hasta este momento no hemos recibido nada. Absolutamente nada. Excepto unos guantes, una gorra y una bolsita que nos regaló el Guadalpáramo cuando en la administración dobe. Entonces nosotros queremos un apoyo. Y lo necesitamos. Porque desafortunadamente somos personas y descapacitados. Personas de la tercera edad. Personas que trabajamos. Es porque tenemos que trabajar. Porque de estos que vivimos. Y que el alcalde, ¿por qué no? Se pone la mano del corazón y dice yo tengo que pagar tanto por una tonelada para recoger lo de basura. Y ese reciclador me la recoge. ¿Por qué no me nos regala algo? Nos ayuda. Nos colabora. Sin importar a quién. Si no ver la labor que nosotros tenemos que hacemos en este destino. Bueno, y entonces para Luis Carlos ¿cómo se debería celebrar el Día del Reciclador en Sonzón? Y pues sería muy bueno que un día eso se resaltara. Y que en pronto nos miraran como bueno, hoy es el Día del Reciclador. ¿Por qué no los invitamos y les regalamos un compite? O una gaseosa. Bueno, o puede ser una charla. Algo que lo motive a uno. Pero nada. Empatía y justicia por su labor pide Luis Carlos a la Administración Municipal y a Aguas del Páramo. Entidades que en otros momentos, según él, se acordaban de la importancia que tienen los recicladores para Sonzón. Y a los habitantes del municipio que hagan el esfuerzo de separar desde las casas. Gracias. 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 Gracias.